¡Largaron el clásico Osvaldo Martínez! Sale rápidamente a sala delantera, el número 3 Reño Joy, saca ventaja sobre el número 1 Río Amigo, cerca del 2 Bigata. Más abierto carga el número 4, Líder Blue, recorrido ya los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia. El número 3 Reño Joy, pequeña ventaja sobre el número 1 Río Amigo, cerca del 2 Bigata. Se viene arrimando el número 4, Líder Blue, más abierto carga el 11. Ángel Mateando, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. El puntero del 3 Reño Joy mantiene ventaja sobre el 4 Líder Blue, abierto carga el número 11. Ángel Mateando por dentro y cita el número 1 Río Amigo, desde el fondo lo viene haciendo el 2 Bigata. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 3 Reño Joy en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el número 11 Ángel Mateando, que lo viene emparejando en larga trapezada del 6 Santos Davos. Más abierto el número 9, Semáforo Plus, pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia y por dentro el número 3 Reño Joy. Anciano con ventaja sobre el 11 Ángel Mateando y cruzaron el disco.